El portavoz del grupo municipal Sishon Si Puede, Mario Suárez del Fuello, se ha dirigido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón solicitando que se desplacen las casetas del Festival de la Sidra, ubicadas desde los Jardines de la Reina, siguiendo el puerto hasta la Rula, por ocupar e impedir la correcta utilización y disfrute del carril bici. El concejal de Sishon Si Puede resalta que la situación podría ocasionar accidentes entre peatones y ciclistas por la ausencia de visibilidad. El compromiso de Sishon Si Puede con el uso de la bicicleta en Sishon le hace reclamar que se tenga en cuenta este tipo de transporte y sus necesidades, muy especialmente cuando supone un riesgo tan alto para los viandantes como para los ciclistas.